¿Qué tal va todo, Carlos? ¿Qué tal allí en el campo va a ser el Dalajiri? Todo va muy bien, sí, Darío, muy bien. Estamos en muy buenas condiciones. Entrenamos por aquí todos los días un ratito y todo va bien. De momento todo va estupendo y parece que va a haber una oportunidad dentro de pocos días. ¿Sabéis cuándo aproximadamente? ¿Cuándo puede haber esta oportunidad de buen tiempo? Que salgamos de aquí el día 6 para estar en la cumbre el día 9 y de vuelta en el campo base el 11 o el 12. Es una muy buena noticia, Carlos. ¿Qué tal está la montaña en estos momentos? Pues, bueno, nadie más arriba del campo base desde que nosotros estuvimos y ha nevado casi todos los días, pero no parece que muchísimo. ¿Y nadie ha subido a los campamentos superiores en este tiempo? Al superior, que es el tercero, no ha subido a nadie desde que subimos nosotros. Y supongo que ese tramo, que fue el que tanto os complicó la otra vez, te procura para ahora, como esté. Pues esperemos que no vuelvan a estar las cuerdas enterradas. Hasta el 2 y ha subido gente, que allí también había muchas cuerdas enterradas y ha subido gente, pero de ahí para arriba no sabemos. Y lo que no sabemos nada es que habrá desde el campo 3 a la cumbre, pero vamos a ir preparados para lo que haya. Muchísimo, nos encontramos muy bien y muy a gusto y nos tratan muy bien. Ahora hay un poco más de gente, han venido dos chicas también con unos serpas y bueno, pues antes lo que había, que ya lo sabes, anterior. Sí, ¿cuántos alpinistas estáis ahora en el campo base? ¿Cuántos grupos? Unos 13 o 14 debemos de ser. Y ahora, Carlos, sí que estás realmente bien aclimatado después del intento anterior, ¿no? Algo que normalmente a ti no te gusta, ¿no? Aclimatar tan alto, pero ahora lo tienes. Bueno, sí, no me gusta, pero ya han pasado muchos días desde que estuvimos en el campo 3. No me preocupa eso en absoluto. Ahora nos encontramos muy bien, yo creo que muy bien de forma física y estamos bien aclimatados, sin duda. Yo creo que sí, que tenemos una oportunidad importante este año, que hay posibilidades, pero ya sabes, aquí la montaña empieza un poco más abajo del campo 3, pero sobre todo en el campo 3. ¿Cómo están siendo estos días en el campo base, Carlos? ¿Qué es lo que has estado haciendo durante todos estos días? ¿Cómo han transcurrido? Pues ya te he dicho antes que todos los días entrenamos aproximadamente una hora, una hora y media, entre unas cosas y otras, y luego, pues aquí, pues con, pues no sé qué decirte, pues leyendo y hablando y durmiendo y descansando. Muy bien. Hay tranquilidad en el campo base, no hay nadie borde y estamos en general muy a gusto. Subir otra vez hasta el campo 3, que es una gran paliza y pasas por terreno complicado, ¿no te da mucha pereza? No, no me da ninguna pereza. Me da un poco de intranquilidad ver cómo están las cosas, pero pereza en absoluto. Estoy deseando ir y ya te digo que lo mismo mis compañeros que yo nos encontramos muy, muy animados y con muchas ganas. El hecho de que haya más gente en la montaña, ¿ahora cómo lo ves? ¿Mejor, peor? Porque aprovechando la ventana seguro que salen más alpinistas. Esto tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pues sí, pero es lo que hay, Darío, es lo que hay. No hay otra. Yo estoy seguro, hay mucha más gente, pero estoy casi seguro que nuestros serpas van a ir los primeros, porque los demás siempre esperan un poco a ver qué hacemos nosotros. Con lo cual, vamos, iréis abriendo la ruta. El máximo problema puede estar en el campo 3, que hay poco espacio, ¿no?, para instalar las tiendas. Sí, hay poco espacio y malo, pero bueno, ahora vamos a ir con más tiempo, seguro. Porque la anterior vez fue lo que realmente os retrasó, ¿no?, el llegar del campo 2 al campo 3. Sí, incluso llegar al campo 2 fue también un poco duro, pero no tanto. Pero sí, del campo 2 al campo 3, la otra vez ya te contamos que fue muy duro. Había muy mala nieve, no había huella, había cuerdas totalmente enterradas, muchas. La nieve era polvo encima de hielo y, en algunos casos, una pequeña costra encima del hielo. No estaba muy favorable y llegamos muy tarde. Nos costó mucho y fue muy duro, muy duro, muy duro. Y luego no pudimos descansar, ni dormir, ni comer prácticamente. Y ahora, ¿la percepción que tenéis es de que la montaña está un poco mejor, peor, imposible de saber? Te lo diré cuando bajemos. Pero en principio yo creo que todo nos favorece. Tenemos cosas en el campo 3, tienen que llevar menos carga y lo vamos a preparar de forma de poder llegar mejor. Es posible que a lo mejor nuestros serpas vayan un día delante de nosotros, hasta el campo 3. ¿Y vosotros subiríais quizás con Miquel también o si tú y tú solos? Sí, claro. Nos subiríamos con Miquel, sí. Y otros serpas pues irían un día delante, seguramente. Oye, ¿cómo te imaginas, Carlos, si alcanzas la cima del Dalajiri? ¿Cómo te imaginas ese momento? No sé, pues va a ser muy emocionante. No cuando alcance la cima, sino cuando alcance el campo base, sobre todo después de haber coronado la cima. Cuando estemos en la cima pues queda mucho todavía por hacer y hay que estar en guardia. Y bueno, será emocionante, pero la máxima emoción para mí será llegar al campo base. Oye, cuéntame, ¿cómo es el último día? ¿Del campo 3 a la cima? ¿Cómo transcurriría este último día? Eh, seguramente saldríamos para la cima alrededor de las 9 de la noche o así. Y no sabemos en qué condiciones está, porque últimamente no ha habido nadie. No sabemos la cuerda que hay, si la cuerda al principio no creo que esté enterrada, pero casi, casi. Y luego el culuar, ya te hemos dicho otra vez, que tiene una gran cornisa. La última vez lo pudieron pasar por la izquierda, la vez que se hizo cumbre. Y ahora pues hay que verlo cuando lleguemos allí. Y luego ya sabes de la gente que ha llegado a la cumbre, no ha llegado a la cumbre. Me estabas contando que hay mucha gente que no ha llegado a la cumbre, que se queda en la antecima. En la cumbre, queremos ir a la cumbre de verdad. Que la mayoría de las fotos son en un collao, que hay dos cumbrecitas después. Y una vez llegado a aquel sitio, pues es posible que haya entre ir y volver para bajar el culuar otra vez, pues más de hora y media. Sí, yo creo, no lo sé. Ya lo veremos cuando estemos allí. Pero nos gustaría ir a la cumbre de verdad. Es la cumbre que seguro que alcanzaréis. Y está siendo, Carlos, una expedición muy atípica, ¿no? En el tema de, al no tener patrocinador, mucha menos comunicación con el exterior. ¿Esto cómo lo estás viviendo? Tenemos menos comunicación, no tenemos ninguna empresa patrocinadora, solo tenemos algunos amigos. Y, bueno, tampoco está aquí Luis, que cuando Luis estaba, pues la comunicación era mucho más fluida y tal, y más lógica. Y además teníamos la obligación, si teníamos un patrocinador, intentamos mandar lo que podemos. Sito está haciendo un trabajo tremendo. ¿Y para ti es más tranquilo así, estar con menos, bueno, presión, necesidad de comunicar, de patrocinadores? No, yo no tengo patrocinadores ni de comunicadores. Pues mi única es intentar estar en las mejores condiciones, pues es para subirme arriba. Lo demás no me aprieta demasiado. Paso. ¿Qué tal las rodillas estos días? ¿Cómo la estás sintiendo, Carlos? Pues bueno, la rodilla, ya sabes que tengo una prótesis y eso no tiene remedio. Y bajando, pues me duele. Hay nieve profunda, pero te digo que nos encontramos muy bien en general de forma física. Pero lo de la rodilla no cambia así fácilmente. La rodilla es lo que hay, tiene una prótesis. Ya, y sobre todo el problema, por lo que nos has contado en otras ocasiones, es sobre todo nieve blanda, bajada, movimientos en la tienda. Sí, sobre todo eso es, movimientos en la tienda, calzarme y tal en la tienda pequeña es complicado. Y luego bajar con nieve un poco profunda, pues también es un poco complicado, pero ya estoy bastante adaptado a lo que hay y bueno, procuro defenderme lo mejor posible. Oye, ¿vuestra previsión es utilizar oxígeno el último día, el día de cima? Sí, el último día de cima vamos a utilizar oxígeno, sí. Háblame un poco de Sito, ¿cómo es Sito, Carlos? Sito, pues es el mejor amigo del mundo. Y estar aquí con Sito, pues es muy relajante y muy agradable. Está muy bien. Y Sido, este amigo que ha venido también, que es fisioterapeuta, pues también está muy bien y nos atiende de vez en cuando. Está deseando darnos un masaje o hacer algo y tal, pero muy bien, el ambiente es muy bueno. Y Sito está en una forma además espectacular. Luego cuando nos poseemos el pulsosímetro, está bien y tal, da y no sé qué. Pero luego le ves andando sin bastones, sin nada de nada, a toda leche y dices, ¿y para qué coño quiero yo que me dé a mí el pulsosímetro bien? Yo lo que quiero es andar así, pero eso es imposible. Y Sito está en buenísima forma. Y estamos muy contentos de estar aquí los dos. Nos gustaría que estuviese Luis también, no cabe duda, pero estamos muy contentos de estar los dos. Y de tener otra vez de nuevo la oportunidad de podernos subir a esta montaña. A ver si en esta ocasión lo logramos. Seguro que sí. Y Sito está en un momento. Gracias.